bueno aquí tenemos aquí tenemos diferentes planos pero el que queremos imprimir es este de aquí entonces nosotros vamos a seleccionar todo y le vamos a dar a girar, funcionamos en cualquiera de los puntos y lo colocamos de manera horizontal así como ustedes pueden ver entonces a eso nosotros le vamos a dar a imprimir trazar en la parte de impresora trazador nosotros vamos a colocar de ninguna la vamos a dejar el nombre de nuestra impresora que para mi caso particular es la t500 copiar 1 que funciona con wifi así y acá en el tamaño de papel le vamos a dar a carta porque es carta y en el trazado de le vamos a colocar ventana entonces aquí nosotros vamos a seleccionar cuando colocamos ventana automáticamente aparece esta opción para trazar y listo aquí colocamos entrado de ese trazado y con todo eso nosotros le vamos a dar a aceptar como pueden ver ya la impresora está funcionando y listo tenemos impresa nuestra hoja y y y y y y